Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Damas de Blanco anuncian que volverán a las calles para pedir la liberación de los presos políticos en Cuba. Las Damas de Blanco saldrán a las calles el próximo domingo 23 de enero, por la liberación de todos los presos políticos sin exclusión. En las iglesias orando y en las calles de nuestro país luchando, estaremos más firmes. Nuestros hermanos presos nos necesitan. No hay pacto con la dictadura, subraya la publicación. Cubanos piden boicotear concierto del Grupo Castrista Buena Fe en Madrid. A través de las redes sociales cubanos en España lanzaron una campaña para boicotear el concierto del Grupo Castrista Buena Fe en Madrid. Varios usuarios propusieron plantarse frente al lugar con carteles y ropa a favor de la libertad de Cuba. Asimismo, amplificar la canción Patri Vida desde sus teléfonos. Cinco presos políticos de los detenidos por las protestas populares del 11 de julio se encuentran en huelga de hambre. Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Ley Guapu, Josvani Rosel García, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin se niegan a ingerir alimentos en reclamo por su inmediata escarcelación, informa este viernes la Plataforma Justicia 11 de julio. La Plataforma denunció en los juicios realizados hasta ahora. Se han identificado los mismos patrones, operativos policiales en las sedes de los tribunales, donde se realizan las audiencias y celebraciones a puertas cerradas de las mismas. Un cerco que contribuye a una violación de las garantías del debido proceso y atenta contra la transparencia de los actos judiciales. Lisandra Góngora denuncia amenazas de la Fiscalía en prisión. Por favor, no me abandonen. Góngora Espinosa acusó directamente a uno de los representantes de la Fiscalía Militar de Bauta, a quien identificó como Chaveco, por las amenazas correspondientes a los niños y por inducirla a firmar documentos legales sin la presencia de un abogado defensor. En una carta publicada por la organización no gubernamental ONG Prisioner Defender en Twitter, la joven afirmó que su deseo mientras se encuentra recluida en la prisión de mujeres de Occidente es que los tres pequeños permanezcan bajo el cuidado de su padre, Ángel Delgado. La respuesta de Luis Manuel Otero a la oposición del destierro, yo me muero aquí. Otero Alcántara dijo a su tío, el politólogo y economista Enix Berrius Arda, que el exilio nunca será una forma para salir de la cárcel. No me voy y no me conocen. Me hagan lo que me hagan, agregó el líder del movimiento San Isidro. Encienden velas por los presos políticos frente a la Embajada de Cuba en Madrid. Junto a la presidenta de Vox en Madrid, Rocio Monasterio, y el eurodiputado Hernán Terch, los cubanos reunidos por la plataforma Acciones por la Democracia, pidieron justicia para todos los detenidos por razones ideológicas en la isla. Un grupo de senadores estadounidenses pidió a la directora de UNICEF pronunciarse sobre la detención de menores tras las protestas del 11 de julio. La misiva fue firmada por los senadores republicanos Marco Rubio y Bill Cassidy, así como los demócratas Robert Méndez y Ben Cardi, para exigir que la organización interceda en la situación que enfrentan los jovencitos.